Nosotros nos encontramos un poquito preocupados porque esta invitación fue verdaderamente de ustedes, como ustedes pudieron ver que dos semanas atrás hubo el juzgamiento de algunas personas y allí si pusieron mucha atención y hubo muchas personas, creo que hubo de unas 150 a 200 personas que estuvieron muy preocupadas en esto. A veces eso es lo más importante, ¿no es cierto? No estar llenos en un salón con mucha gente, con todas las comunidades, pero sí tenerles a los líderes. Y con ellos es mucho mejor trabajar. Como decía el señor jefe político, es doloroso verlo, que la gente queja de inseguridad, pero cuando se les llama a un ayuntamiento de seguridad no asiste. ¿Qué es lo que está pasando? Y es algo que una preocupación muy grande de ellos es, de que me han hecho saber, de que se han quedado callados. No han puesto las denuncias, no ponen las denuncias. Hay dos razones. Ponían las denuncias anteriormente, pero verdaderamente ellos dicen que es una pérdida de tiempo, porque las autoridades verdaderamente no le han hecho absolutamente nada. Y otra, que yo creo que es una preocupación muy grande, es de que tienen recelo poner la denuncia. Tienen miedo. Tienen miedo tener la denuncia. Por favor, entiendan que estamos nosotros reclamando algo que nos pertenece a nosotros. Oiga, ¿cómo nosotros podremos saber? No podríamos hacer ningún trabajo. Que nosotros tenemos que poder hacer una sola fuerza para comenzar a trabajar. Nosotros para poder tomar las medidas y poder actuar necesitamos primero escucharles a ustedes. Según la necesidad que ustedes tengan de aquí, del cantón o de la comunidad, las que representen, para nosotros poder planar una estrategia y poder llevar el trabajo que vamos a realizar conjuntamente con policía, tanto en lo que son las zonas de patrullaje, en crear brigadas de seguridad, en activar los botones de seguridad, que es un trabajo que ya lo estamos realizando en comunidades aledañas a Girón. Esto les vamos nosotros a dar a conocer, pero primero nosotros necesitamos saber qué es lo que les aqueja a ustedes para poder nosotros actuar. Esas cosas no denuncian, no denuncian tampoco. Los robos, lo mismo aquí, son semanalmente que vienen de aquí, de la Victoria, de aquí se llevan toda la cena, pero nadie denuncia. Si no hay denuncia, no hay estadística. Si no hay estadística, las autoridades no sabemos qué es lo que está pasando en el sector. Entonces, ¿qué pasa? Hay un mapa a nivel general que se llama un mapa térmico. Cuando usted puede ver el mapa térmico con verde en ciertas partes es porque no hay conflictividad. Con rojo en ciertas partes es porque hay conflictividad, porque hay denuncia. Entonces sabemos a dónde nosotros tenemos que atacar, hay que ser sinceros. Si sabemos que nos robaron el ganado, se pasó a Girón, ¿con quién tenemos que comunicar? Con la comisaria de Girón, con el jefe político de Girón. Si va, se acuenta, tenemos que comunicarnos con quién, con el teniente político de acá, de la Victoria, del Portete, de Taki, etc., etc., y ellos en base a eso se comunicarán con nosotros. ¿Qué estamos haciendo ahí? Cerrando fronteras. Es que antes nosotros íbamos hacia ustedes. Ya. Es que ahora ustedes tienen que venir hacia nosotros, a lo menos en este de seguridad. Es que mi hijita, de lo que les decía hace rato, ¿no? ¿Cómo sabemos qué es lo que les está pasando a ustedes? Lo que pasa es que ladrones de ganado que estaban en la comunidad de Zapata, porque fue rápido el contacto con los botones de seguridad que tuvieron con nosotros. Pero si ustedes no acuden a nosotros, no nos piden ayuda, nosotros tampoco somos adivinos para venir y decirles, oiga, venga, les vamos a activar los botones de seguridad. El trámite es súper fácil, no tiene ningún costo, es gratuito. Entonces, por eso nosotros les pido yo encarecidamente de que nos ayuden y que ustedes mismos pidan que nosotros les activemos esta ayuda para poder salir a patrullar, aunque algunas veces yo sí he venido personalmente con el patrullero. Aquí lo que necesitamos nosotros, los policías, es de noche. De día, no es mucho. En la noche, pasado a las 10 de la noche hasta las 12, una de la noche. De la noche, de la noche, de la noche. De la noche, señorita, nosotros llamamos a la policía, está llegando dentro de Medebra una hora. Digan, señor, si se ha citado. A veces no llegan, no. A veces no llegan. A veces no llegan. A veces no llegan. A veces no llegan. ¿Cómo te llamas el don B? ¿Cómo te llamas el don B? ¿Cómo te llamas el don B? Cuando ustedes llaman, él se acerca y le dice, denle para la gasolina, por favor. Lo dicho, ustedes van a ver, la señora policía. Miren. Aquí tienen. No, ustedes, no hace falta que ustedes lo pregunten el nombre. Ustedes vean únicamente aquí, Juan Carlos. A tal hora y tal día nos reunimos de tal parte, el señor que tiene su nombre me pidió para la gasolina. Denuncia a la comisaria, al jefe político, y nosotros sabremos cómo lo... Mientras que llegue la policía, el don B ya se la... Nosotros llamamos a la policía, dijeron, llamamos a la policía, pero nadie. Y ahí tuvimos que llamar nosotros, gracias a un vecino, ha llamado a la 961, y de ahí vinieron de Cuenca, auxiliarios, porque nos botaron algo en la casa, o sea, intentaron entrar en la casa. Yo digo, los chapitos se lavan aquí mismo. Así es. Aquí vamos a sacar soluciones, compañeros. ¿Sí? Hagamos un trabajo técnico para que no tengamos estos inconvenientes. ¿Qué vamos a hacer? Les dije a Celá, pagamos un mapeo de cada comunidad. ¿A qué hora vamos a necesitar patrullaje en tal comunidad? A esta hora. Ok, comisaria, le va a invitar a un compañero para que le acompañe a hacer los patrullajes. Claro. ¿No es cierto? Igual, necesitas trabajar. Ahora le veo al señor jefe político que en la silla y a la señora abogada. Comisaria, le vemos hoy, pero ya no han revisito. Pero verás, señores, autoridades, la gente que son perdidos, afectados, verdaderamente no quiere. ¿Por qué no quiere? Porque el ladrón me va a coger de día, porque yo tengo car. Con la autoridad, con la comisaría, si ustedes ven que están cerradas las oficinas de la jefatura política o de la comisaría, siempre van a ver un papelito. Llámenos y ustedes van a ser seguros de que nos encuentran, porque nosotros tenemos trabajos en territorio. Cuando nos ven que estamos sentados en las oficinas, verdaderamente van a decirme, están descansando, no están haciendo absolutamente nada. Nosotros no disponemos de secretaria para que esté abierta la jefatura o la comisaría todo el tiempo, ¿no es cierto? No esperemos a que nosotros trabajemos en temas de prevención. Algunas de las cosas importantes de organización, el objetivo es que el delincuente no se acerque, porque sabe que la comunidad es organizada y no le va a ir bien. Es la mejor alarma comunitaria. El pito. El pito. ¿Y cuánto le cuesta? 15, 20 centavitos. ¿Por qué? El pito. ¿Usted cae el pito? Una de las soluciones es, ustedes, el trabajo comunitario. Aquí se ve la policía comunitaria. Llegar a ustedes, capacitarles, digamos, de la conformación de una brigada, es algo muy sencillo de formar, sí. Pero debe haber el compromiso de ustedes, el compromiso de la gente, y el compromiso a creer y a dejar actuar a la justicia. Ustedes saben que tienen aquí la vía principal, las vías de acceso principales. De ahí la gente que viva cerca, diga, un camión sospechoso pasó por aquí, o una camioneta sospechosa pasó por aquí. Inmediatamente a la policía, o a mi persona, 115, 911, ¿sí? Bueno, el 911 es un poco más complicado porque le piden datos, la novedad, denme su nombre, su ubicación, el número de casa, etc. Entonces es más rápido el botón de seguridad, ¿sí? Es más efectivo el botón de seguridad. El botón de seguridad es un mecanismo que no cuesta, ¿sí? Al presionar el botón 5 de su celular, no le llega solamente a la computadora del OPC, le llega a cada policía que esté registrado. Mi subteniente, que ustedes han hecho cargo del católogo, nos den una mano. Que haya seguridad, lo que queremos es seguridad. Que la gente ya no esté en problemas, sinceramente, haya seguridad. Y eso es lo que yo pido. Porque, ¿qué pare? Así estamos organizados, los cuatro, cinco personas, y cien están armados. ¿Qué haga mi subteniente ante eso? Y vamos a hacer una planificación de seguridad. Como usted dijo, no vinimos aquí a pararnos de hablar. Queremos que las cosas se cumplan. Y lo vamos a hacer así. Porque el compromiso ya se dio. No, no es que no tiene que esperar, se va a dar. Y espero que usted sea parte de la organización que vamos a tener. Así que les motivo, este es el inicio de un gran proceso de seguridad para esta zona. Que tantos inconvenientes y complicaciones han tenido últimamente.